Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Estamos en la caseta de cobro de Cuyutlán, en la autopista Manzanillo a Colima, en donde hace unos momentos se registró un accidente múltiple, una carambola en donde se vieron involucrados estas dos pesadas unidades, dos trailers y cinco vehículos pequeños, cinco vehículos compactos. Ahí podemos observar bastantes daños los que se ocasionaron en este accidente, sobre todo ya que en estos momentos muchas personas están regresando hacia sus lugares de origen después de haber disfrutado de este puente vacacional. Y ahí tenemos este accidente ya la federal preventiva, está agilizando todo porque teníamos dos carriles cerrados, en estos momentos ya reabrieron un segundo, hay dos carriles abiertos para actualizar la circulación de la gente que regresa hacia sus lugares de origen. Pero rápidamente están movilizando, quitando del camino a los automovilistas que sufrieron este percance, repito, dos unidades pesadas, dos trailers y cinco vehículos compactos, dos personas de gravedad que ya fueron trasladadas hacia el nosocomio más cercano. Esto es lo que está aconteciendo en estos momentos en la carretera a Manzanillo a Colima, la de Cuota, en lo que es la caseta de cobro de Cuyutlán. Para Ángel Guardián MX informó Roberto Soberano. Gracias por ver el video.